Mi tía le aguantó mucho a su suegra. Nosotros quisimos festejarle el momento en que se salió de esa casa, pero es que tampoco la tenía tan fácil. A partir de que tuvo a su pequeño le vino una serie de problemas de salud que a veces la tenían semanas enteras en cama. De eso se colgaba la señora para decir que mi tía era una holgazana y que su hijo no la merecía. Me da pena decirlo pero su esposo nunca le dio su lugar sino hasta que se salieron de casa de su madre. Se fueron a buscar un diminuto cuarto para rentar mientras les empezaba a ir mejor. Su presupuesto era tan bajo que tardaron varios fines de semana en encontrar algo decente. Una tarde se toparon con un anuncio que hasta parecía de broma. Era un cuarto dentro de una casa antigua a unas calles de Insurgentes Norte. En todo el domicilio vivía una señora sola. El resto de las habitaciones dentro de su casa estaban vacías, desocupadas. Además de que aceptaban niños, tenían permitido el uso de una vieja cocina y un lavadero instalados en la azotea. El día en que lo fueron a ver, la señora les dio un paseo por toda la vivienda, pero les dijo que no podían estar en la sala, en las recámaras ni en el patio. A ellos solo les correspondía el cuarto de la azotea, los tendederos, la cocina y los lavaderos que ya te había mencionado. Hasta arriba nunca subía ni subiría a la dueña de la casa. El trato se hizo de palabra, sin firmar contrato ni nada parecido, lo cual levantó sospechas. Sin embargo, mi tía y familia creían que no estaban en condiciones de cuestionar nada. Llegaron a pensar que la señora los había invitado a su casa para no estar tan sola. El caso es que no duraron ni tres semanas, y te voy a contar por qué. Tan pronto se instalaron en la azotea, mi tía empezó a acondicionar el espacio para que ella pudiera estar cómoda con sus dolencias. Pensaba que estaría en cama de lunes a domingo, sin embargo, desde el primer día, ella empezó a sentir mejoría en su estado. Empezó a pensar en buscarse un trabajo en un restaurante cercano, pero seguía temiéndose que de pronto fuera a tener una recaída de salud y entonces tuviera que quedar mal con sus empleadores. El día en que fue a pedir informes, al volver, se encontró con la dueña de la casa, sentada en un sillón de la sala. Teniendo en cuenta de que la señora había mencionado que ciertas partes de su vivienda estaban prohibidas para sus inquilinos, Sonia, mi tía, únicamente saludó al entrar por la puerta y rápidamente se dispuso a subir las escaleras. La señora la detuvo a medio camino y le pidió que la acompañara un rato, si no tenía nada más que hacer. Ya en la sala, mi tía empezó a notar detalles extraños sobre su casera, pero también sobre el lugar al que se había metido a vivir. Había tanta suciedad en los muebles y en el piso que era imposible hacer un movimiento sin que se levantara una nube de polvo. La dueña invitó a Sonia a tomar asiento mientras ella iba a la cocina por una taza de té para compartir. Cuando volvió, le extendió una polvosa taza de porcelana. Lo que sucedió a continuación extrañó tanto a mi tía, que no pudo evitar soltar una pequeña carcajada que evidenciaba su repentina confusión. La señora acercó una tetera y fingió que vertía agua caliente en la taza. Hizo lo mismo con la propia y luego devolvió el pequeño caldero vacío a la cocina. Al volver, se sentó en el sillón frente a mi tía y la invitó a que probara el té antes de que se le enfriara. Mi tía Sonia nos contó que llegó a pensar que le estaban jugando un chasco, pero aún así se llevó la taza vacía a la boca. Fingió darle un sorbo, tras de lo cual, la señora le preguntó cómo se sentía de salud. Mi tía no había sido sincera cuando se entrevistaron y dijo que tanto como ella y su esposo trabajaban y gozaban de buena salud. Tu suegra te estaba embrujando para que no pudieras levantarte de la cama, dijo la anciana. Aunque tenía sentido, mi tía no sabía cómo ni por qué le estaban diciendo eso. No podía comprender cómo tenía conocimiento de esa clase de información. Acércate, le dijo. Mi tía no supo qué hacer ni hacia dónde moverse. Únicamente se hizo un poco hacia el frente sentándose en el borde del viejo e incómodo sillón. La señora azotó la taza en el suelo, luego guardó silencio, miró a mi tía a los ojos y luego, sin ver dónde, recogió un pedazo de delgada porcelana. El fragmento que cogió era bastante filoso de un extremo. Mi tía dice que no se pudo mover, no tuvo fuerza de voluntad ni control para evitar que la señora le enterrara el trozo de porcelana en la palma de la mano. Abrió una herida profunda, que curiosamente no le provocó dolor ni ardor, y de ahí, sacó una serpiente pequeña. Mi tía vio todo lo que sucedía como si se tratara de un mal sueño. De un momento a otro ya no había pedazos rotos en el suelo. En la mesita de centro, la taza de té se encontraba intacta, además de que estaba llena de un líquido humeante y amarillento, en donde depositó la culebra. El animal se retorció un momento antes de que se dejara de mover. Acto seguido, la mujer bebió todo el contenido de la taza. Mi tía se miró la mano, pero ya no tenía ninguna cortadura. Luego miró la taza que no había soltado de su otra mano, y la encontró medio llena de algo que parecía un té de hierbas. No pudo pensar en otra cosa más en que la habían drogado con lo que le sirvieron, y que lo que había visto, fueron puras alucinaciones. Tras un amplio silencio, Sonia se despidió y subió corriendo a la azotea. Mi tía jamás se volvió a sentir mal. La idea de que su suegra la había estado enfermando, cobró tanta relevancia, que dejó de creer que su estado de salud se había deteriorado después del nacimiento de su hijo. Aquí es donde viene el horror. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó dentro de esa casa. Lo que nos cuenta mi tía suena como una locura, pero hemos decidido creerle, cuando menos un poco. A las tres semanas, la policía tocó la puerta para desalojar a mi tía y a su esposo. Tú te has de preguntar, ¿y el niño? El niño desapareció, pero vamos por partes, porque la policía desalojó la casa. Porque se supone que era una propiedad intestada, es decir, había problemas con el dueño legal del inmueble. La señora que los dejó entrar, pues, no se tiene registro de ella. No se supo nunca quién era, claramente no era ella la propietaria. Mi tía y su esposo alegaron que llegaron ahí por un anuncio que evidentemente había sido arrancado de la fachada luego de que ellos entraron a vivir a la azotea. Cuando mi familia platicó con mi tía, le cuestionaron por el niño. No sé si para ese momento ella había perdido la razón, pero tanto Sonia como su esposo negaban haber tenido alguna vez un hijo. Pero ojo, cuando nos contaron la historia, mencionaron una o dos veces al pequeño, ya luego lo negaron. Y los registros, y las fotos, no había evidencia, o la desaparecieron o deliberadamente la ocultaron. Nosotros creemos que le entregaron el niño a la señora, o que ella se los quitó. La verdad es que no sabemos qué pasó a ciencia cierta dentro de esa casa. Lo que te estoy contando es el testimonio que ambos nos dieron cuando avisaron que les habían echado sus cosas a la calle. Nosotros definitivamente no somos los que estamos confundidos. Mis hermanos los ayudaron a guardar sus pertenencias en lo que encontraban otro lugar para vivir. Y qué crees, en las cajas sí había ropa de bebé. Esto hizo que nos distanciáramos de ellos. La desaparición del niño nos provocó más horror del que nunca habíamos imaginado. Lo último que supimos de ellos, fue que la suegra de mi tía levantó una demanda por la supuesta muerte del pequeño. Pero hasta la fecha no sabemos en qué sentido haya prosperado dicho caso. Samuel, el niño, a la fecha debería tener 11 años. Nos teníamos de frente mientras lustrábamos la plata, así que nos pusimos a conversar. Según recuerdo, en aquella ocasión nos quedamos hasta tarde porque teníamos que limpiar una colección de cruces que entregaríamos a un cliente la mañana siguiente. La última vez que revisé el reloj, vi que eran las 11.40. Si mi memoria no me falla, jamás me había quedado tan tarde en ese edificio. Pensando estaba en que pronto llegaría la medianoche y entonces sonarían acampanadas todos los relojes que teníamos en la tienda, cuando un ruido en la planta baja nos interrumpió la charla y las tareas. Era el sonido de una campana de mano. Aunque el tintineo se escuchó en algún lugar lejano, fue muy claro que venía desde el interior de la tienda, un piso abajo del taller que era donde estábamos limpiando las piezas. El negocio en ese momento se encontraba cerrado, además, no había más empleados en el edificio más que el dueño y yo. Se trataba de un local enorme, una tienda de objetos religiosos y antigüedades, enclavada en el centro de la ciudad. Para que te des una idea de lo solitaria que era esa tienda, durante casi 10 años, solamente atendimos el negocio, él y yo. Tres pisos llenos de estatuas, de cruces, de cristos agonizando, cientos de vírgenes de todos los tamaños, rosarios y una gran variedad de decoración católica. La segunda vez que escuchamos la campana, el sonido no pareció venir del mismo lugar. Primero imaginamos que había surgido en el interior de la vitrina que la guardaba. Por supuesto nos llamó la atención, pero solo hicimos el comentario de que tal vez se habría caído de su repisa, resultado de alguna vibración en la vieja duela. Lo cierto es que no sonó como si ésta se hubiera estrellado al caer, y sí como si alguien al tomar la del mango la hubiera agitado en los aires. No obstante no tenía cabida cualquier otra suposición, como te repito, no debería haber alguien más en la tienda. Si aún no nos pasaba por la cabeza la idea de que quien estuviese tocando la campana se viniera moviendo en nuestra dirección, la tercera vez que se rompió el silencio, el ruido acudió del inicio de las escaleras. Solo entonces cambiamos de opinión. Pero eso no fue todo lo que oímos. El primer escalón de la planta baja crujió como si alguien estuviese por comenzar a subir las escaleras de madera. Ambos nos alarmamos y nos levantamos de nuestros asientos. Yo fui la primera que se asomó, quien miró hacia el vacío de oscuridad que había en el piso de abajo. Debo confesar que la visión, lo que apareció ante mis ojos, me sorprendió, mas no me provocó miedo o terror. En las penumbras había una monja mirando hacia arriba. Era una mujer bastante mayor portando un hábito que lo único que dejaba al descubierto era su rostro y su mano derecha, que era con la que apretaba el mango de la campana. Era ella quien la había hecho sonar. Buenas noches, ¿qué se le ofrece? Pregunté con amabilidad, aunque lo que en realidad hubiera querido saber, era, ¿cómo había entrado a la tienda? La única explicación que sonaba racional tenía que ver con haber dejado por accidente alguna de las cortinas del negocio abierta, tal vez la pequeña puerta que se inserta en las hojas de acero. Eso explicaría que la religiosa hubiera entrado para avisar que se había quedado abierta la tienda, sin embargo, ¿para qué el ruido con la campana? El edificio a unas calles tiene de vecino a un convento, de hecho, algunas de las monjas que en él residen son clientas regulares. Confiando en que no se trataba de otra cosa más que de aquella que nos habíamos imaginado, ambos bajamos las escaleras con seguridad. Luego de un segundo intento por comunicarnos, notamos que la monja no respondía. Después de meditarlo unos instantes, un voto de silencio podría explicar que ella hubiese querido avisar de su presencia, usando la campana. Después de un rato de no verla moverse ni hacer un solo gesto, cuando íbamos a media escalera la vimos retroceder y desaparecer en las penumbras. Terminamos de descender y entonces encendimos las luces. No había nadie, pero además, la totalidad de las cortinas de acero de la tienda se encontraban cerradas con candado, lo cual indicaba que no podría haberse metido alguien por ahí. No fue necesario acordarlo, cada quien tomó una dirección y al mismo tiempo nos pusimos a buscar a la monja que tan solo instantes atrás habíamos visto con claridad. Cuando miré a mis alrededores, me vino un tremendo escalofrío. No vi absolutamente nada moviéndose, todo se encontraba estático y un tanto siniestro. Una multitud de miradas que por momentos parecían también estar buscando a la monja. No sé qué fue lo que me dio más miedo, pensar en que aquella mujer se estuviera escondiendo, o que hubiera desaparecido entre el millar de figuras. Después de recorrer los amplios pasillos centrales y los angostos corredores de los extremos y no hallar nada ni a nadie, nos encontramos de nuevo en las escaleras. Solo quedaba la bodega de la planta baja, un pequeño cuartito repleto de piezas rotas y figuras dañadas, pero ¿tendría sentido seguir buscando? Ni siquiera sabíamos bien qué era lo que esperábamos encontrar, a una monja jugándonos una broma. Para ese punto era evidente que se trataba de algo muy distinto. Subiríamos las escaleras sin querer mostrar que ambos estábamos aterrados. El dueño del negocio era una persona bastante religiosa, que bien supongo no se permitía creer en apariciones. A punto estuvimos de poner los pies en el primer escalón, cuando sonó nuevamente la pampana. Como lo esperábamos, el ruido salió de la bodega. Sin preguntar, sin esperar a que yo me ofreciera y sin pensárselo dos veces, Don Julián caminó hasta allá y abrió la puerta. Adentro había un hábito de monja doblado en una banca de madera, encima de este, la campana y nada más. Al compás del descubrimiento dieron las 12 de la noche, entonces todos los relojes estallaron sus escalofriantes campanadas. En medio de todo el ruido, me pareció ver que una persona salía de entre las estatuas. No era la monja que ambos vimos en las escaleras, era una mujer con la espalda encorvada y una seca cabellera gris. Antes de que terminaran de sonar las 12 campanadas, la persona se acercó tanto a la bodega, que le quedó a la mano el pomo de la puerta, lo tomó con su horrible mano y la jaló hasta cerrarla. Yo no me podía mover de mi lugar por la fuerte impresión de lo que estaba presenciando, creo que tampoco el dueño de la tienda, porque ni siquiera detuvo la puerta, se movió o hizo algún ruido. El eco de los relojes permaneció unos instantes, y luego vino un silencio estremecedor. Cuando ambos pudimos reaccionar, él salió de la bodega y yo subí corriendo al taller. No hablamos mucho de lo sucedido, de hecho, Julián me pidió discreción. Al día siguiente encontramos la campana en su lugar, por el contrario, el hábito de la monja quedó desaparecido para siempre. Mi abuela contaba varias curiosidades de su infancia, algunas no nos quedaba claro si eran del todo ciertas, o si con el paso de los años les había ido exagerando un poco. Pero de lo que te voy a contar, ella tenía pruebas. Nos dijo que en su pueblo unos niños encontraron una piedra en una cascada del río a donde iban a sacar agua. Supieron que era una piedra especial porque de noche la vieron brillar. En esos años sonaba en el radio el tema de moda, la fiebre del oro, por lo que sin dudar fueron a pedir ayuda a sus padres para sacar la pesada roca. No parecía oro y no era algo que se le pareciera en lo absoluto. De día no se le podía distinguir de las rocas comunes, sin embargo, por la noche emitía una luz entre morada y verde que la hacía brillar. Tal vez en ese entonces nadie tenía idea del concepto de radioactividad, o de lo venenosos que pueden ser algunos metales o elementos. El caso es que trajeron paseando la piedra por las calles dentro de un morral, cobrando unas monedas para que la vieran, para que acercaran la cabeza a ella y sintieran en el cráneo las vibraciones que ésta producía. Aquí viene la primera cosa increíble que sucedió con la roca. Una mujer que sufría de migrañas al acercarse a la piedra se desmayó. Vomitó sangre durante toda la tarde y en la noche tuvo fiebre, pero cuando despertó la mañana siguiente se sintió curada de aquellos dolores de cabeza que la atormentaban por semanas completas. Curó a un niño que tenía debilidad y dolor en las piernas, le devolvió la fuerza y le permitió volver a caminar. Me atrevo a imaginarme que el pequeño habría tenido polio. Les curó las heridas a varias personas quienes luego de semanas de frotarse en la piedra, incluso vieron que las cicatrices desaparecían. Las personas que tenían la piedra ya no cobraban unas cuantas monedas nada más, aceptaban animales y en un caso extremo se hicieron de un terreno. En eso decía mi abuela que habían abusado, pero porque la persona que los visitó era de otro pueblo y tenía mucho dinero. Se supone que una tarde ocurrió un accidente horrible. A un capataz lo tiró el caballo y éste le pisó la cara y la columna. El muchacho no resistió cuando lo levantaron para subirlo al animal, dio un grito espeluznante y se acabó de morir. Dicen que al moverlo se le terminó de romper la columna. Aún así lo llevaron ante la piedra. El cuerpo no se podía sostener en una sola pieza, estaba literalmente partido por la mitad. Lo colocaron sobre la roca formando lo que mi abuelita recordaba como una asquerosa contorsión. Al principio vieron que no sucedía nada, pero una hora adelante el muchacho empezó a toser. El torso le saltaba como si tuviera algo atorado en la garganta o en la tráquea. Las piernas comenzaron a patalear como si tuvieran vida propia y no fueran parte del resto del cuerpo. Entonces, de un salto, el cuerpo entero se bajó de la piedra y cayó de boca sobre el suelo. Una nube de tierra se levantó ante los presentes. Cuando el polvo se esparció, la gente vio algo escalofriante. Los pies y las manos del capataz se tocaban, la espalda formaba un arco horrible, había huesos expuestos en la columna y sangre escurriendo en el suelo. La cara de aquel pobre hombre se había deformado de tal manera que los ojos se asomaban por otros agujeros y las cuencas que debían contenerlos se hallaban vacías. De un momento a otro lo que parecía un amasijo de carne, sangre, huesos y cartílago cobró una agilidad espeluznante. Mi abuela decía que no entendía de dónde le habían aparecido otros apoyos, tal vez de los huesos rotos que salían como protuberancias de su espalda. El caso es que como si se tratara de un insecto, se apoyó en seis extremidades, se fue corriendo hacia la floresta y en ella se internó. La gente de ese pueblo lo volvió a ver en lo alto de los árboles, acechando al ganado de los corrales, lo escucharon cuando daba horribles gritos de madrugada. Fueron unas 15 personas las que vieron lo que ocasionó aquella piedra. El fin de semana siguiente, todo el pueblo y las localidades cercanas ya lo sabían. El rumor debió haber llegado a la capital, pues un mes adelante, un carro de soldados tiró la cerca de la casa de los dueños de la piedra. Los golpearon para arrebatárselas, luego la guardaron en un contenedor y se la llevaron. Si aún te preguntas qué pruebas tenía mi abuelita, yo llegué a ver una foto que le tomaron cuando ella tenía 22 años. En ella, sus primos y sus hermanas posaban alrededor de la piedra. La imagen estaba casi velada por completo. En el lugar de la piedra había un sol de luz cegador. Las caras de los muchachos y muchachas brillaban como si las luces de un tren les apuntaran directamente. El detalle es que mi abuelita, en la foto, tenía la piel quemada. Decía ella que por haber tropezado con el fogón. La piedra le curó esa herida. Lamentablemente esa fotografía se perdió entre las cosas de mi abuela cuando falleció. Por respeto a mi familia, he cambiado los nombres de las personas en esta historia. Mi hermana se salió de casa a los 17 años para juntarse con un muchacho que acababa de conocer. Él era 6 años mayor que ella. Mi madre no la quería dejar ir, pero de madrugada se le escapó. Me acuerdo que luego nos decía a nosotras que esperaba que le fuera mal a Lorena. Por desgracia, así fue. Se fueron a rentar un cuarto al oriente dentro de la misma colonia en donde vive la familia del muchacho. Al lugar a donde llegaron era como una casa grande, algo parecido a una vecindad. En la azotea había dos cuartos, lo demás estaba dividido en departamentos. Ellos se quedaron en el último, el que estaba hasta el fondo de la construcción. Desde los primeros días que pasaron ahí, mi hermana cuenta que los estuvieron molestando de manera anónima. Encontraban animales muertos afuera de la puerta. Les iba a navegar a las ventanas y a saltarles en el techo. Lorena nos dijo que Alfredo siempre salía a ver quién andaba afuera, pero nunca se encontró con nadie. Luego el agua del baño y de los lavaderos empezó a salirles oscura y apestosa. Ningún otro inquilino tenía ese problema. Cuando le dijeron a la casera se hizo la desentendida y les dijo que a veces así la mandaban sucia. Sus ropas se les pudrieron, la comida que llevaban se les echaba a perder muy rápido. Además de que no podían dormir bien y tenían dolores de cabeza durante la noche. Seguido discutían la posibilidad de que existieran malas energías en ese cuarto de azotea, con tal de no aceptar que no estaban listos para independizarse. Todos creímos que estaba exagerando, pero entonces un día nos llegó con moretones. A Vanessa se le encendió el rostro cuando la vio. Ella siempre dijo que iría a matarlo el día en que le pusiera una mano encima a su hermana. Lorena las calmó, les dijo que él estaba igual y les enseñó fotografías. Les aclaró que no se estaban peleando, luego les adelantó que no le iban a creer, pero que ambos amanecieron así. Cuando Lorena se fue, hablé con Claudia y con Vanessa. Les dije que algo muy parecido le pasó a mi tía, pero creo que ellas estaban muy chicas para recordarlo. Lo siguiente que supimos fue que una noche a mi hermana la despertó su esposo. Dijo que sintió que algo andaba caminándoles encima, como un gato. Cuando se despertó, escuchó que este se metió debajo de la cama, entre montones de bolsas y cajas de zapatos. Ambos se tuvieron que levantar, ella encendió la luz y luego fue a buscar una caja y un palo. Mientras, Alfredo jaló cuidadosamente una de las bolsas que había bajo la cama, porque escuchó que algo se movía más o menos al centro del montón de cosas que tenían guardadas debajo. Con la misma fuerza y precisión que una mano humana tomaría un objeto, aquello que Alfredo jaló, le fue arrebatado de vuelta. Se levantó asustado y ya no quiso seguir buscando. Hacer como que nada pasó tampoco era la opción, especialmente porque esa cosa ya les había pasado por encima de las sábanas. Lorena ayudó a levantar la cama y a colocar una tabla que les permitiera soltar la base y buscar con ambas manos. Movieron toda bolsa y toda caja, pero no encontraron nada. Antes de volver a poner todo en su lugar, mi hermana decidió echar un último vistazo dentro de las cajas de zapatos, mismas que solo había empujado de un lado a otro. Antes de abrirlas, la sacudió para sentir si alguna de ellas estaba más pesada. La segunda tenía adentro algo más que un par de zapatos. Había fotografías de mi hermana y de su novio. Tenían relieve, como si alguien les hubiera pasado un objeto filoso por encima. Además, había marañas pestilentes de cabello, cenizas y un cuchillo con sangre seca. Mi hermana sabía que solo había una persona capaz de hacer eso. Cuando habló con mi madre, estuvieron horas gritándose dentro de su recámara. Al final, aceptó que ella lo había mandado. Decía que aún estaba muy chica para irse a vivir con ese hombre. Mi hermana lo tomó muy mal y no volvió a poner pie en casa de mi madre por unos seis meses. La siguiente vez que la vimos fue porque se estaba regresando a vivir con nosotras. Fue una noche en que llegó pidiendo perdón. Su historia terminó ahí, exactamente como hubiera sido conveniente para mi madre. Pero yo no quise quedarme con la duda. Hablé como nunca había hablado con mi madre, que en paz descanse. Le pedí que me diera explicación sobre algo muy similar que le ocurrió a mi tía cuando se salió de la casa. Al día de hoy, mi tía está en la cárcel por el homicidio de su pareja. Pero es hasta ahora que sé que mi madre tuvo algo que ver al respecto. Antes de morir me confesó varias cosas. Me dijo que también se lo hizo a mi padre, quien murió varias décadas atrás en un accidente de motocicleta. Nunca olvidaré la expresión en la cara de la figura que llevaron a la tienda aquel día. La gran mayoría de crucifijos, cruces monumentales con el cuerpo de Cristo crucificado, muestran tortura, dolor, sangre. Aunque parezca increíble, la gente los prefiere por encima de los rostros serenos y tranquilos. Esa figura tenía gruesas y rojizas gotas que escurrían desde donde las crueles espinas se enterraban en la frente del Hijo de Dios. Una boca abierta profiriendo un silencioso grito de suplicio. Los brazos necrosados a partir de las heridas en las palmas, los talones rotos y los pies soportando los clavos que lo fijaban a la madera. La pieza llegó una tarde lluviosa, venía cubierta con plástico. Los muchachos que la trajeron traían las ropas empapadas a pesar de portar cada uno de ellos un saco impermeable. Los tuvimos que esperar un poco más allá del cierre de la tienda, para entonces las cortinas se encontraban cerradas. Mientras llegaban, estuvimos recargados en la entrada de una pequeña puerta que se incrusta al bajar la cortina de acero. Fue hasta que ellos llegaron que dimensionamos el gran tamaño de la cruz. Tendríamos que quitar los candados para levantar por completo la hoja de metal y así dejar pasar el crucifijo. Al entrar, los muchachos colocaron el cristo en el suelo y luego salieron de la tienda. Uno de ellos volvió con el recibo para cobrar la pieza. A pesar de que en el transcurso del día siguiente, miembros de una iglesia irían a recoger la cruz, esta no se podía quedar en el suelo hasta ese entonces. Don Julián retuvo a los muchachos después de pagar el importe, les pidió que le quitaran el embalaje a la cruz y la montaran en vertical. Al fondo de la tienda, en la pared que más atrapa la atención de los clientes, un espacio vacío esperaba la colocación de aquella figura. Ahí siempre se exhiben los cristos más grandes. Quizá por la temporada, ese mes se vendieron cuatro de ellos, por lo que hubo días en que esa pared permaneció desocupada. No tardaron más de diez minutos en concretar su tarea, entonces por fin se retiraron. La tienda no se podía quedar así, el montón de hojas de plástico mojado había empezado a empapar la duela. Antes de cerrar por fin el negocio, había que recoger y pasar un trapo seco por el suelo. Mientras que el dueño fue por una cubeta, yo me puse a levantar los plásticos y unas largas tiras de cartón. Estaba en eso cuando sentí que un insecto se me paró en el hombro. Por instinto solté lo que llevaba en la mano y me sacudí inmediatamente. Era algo parecido a un saltamontes, solo que enorme. Al momento de manotear, el insecto se echó a volar y terminó boceándose en la frente del cristo. Hasta que volvió el patrón me quedé mirando hacia lo alto, tratando de no perder de vista al insecto. Don Julián lo reconoció de inmediato, era una langosta como las de las plagas bíblicas. Con una escoba delicadamente retiró al animal de la figura. Al hacerlo, este voló por encima de los estantes y desapareció de nuestra vista. Lo lógico hubiera sido ir tras de él, pero creo que ambos estábamos tan cansados que decidimos dejarlo para otra ocasión. Al cerrar la diminuta puerta, toda la tienda se sumergió en silencio y oscuridad, y no volvimos a saber de ella hasta el día siguiente. A las 9 de la mañana cuando llegué a abrir, recuerdo que encontré el cielo nublado y las calles oscurecidas. Había llovido de madrugada, por lo cual había bastantes charcos en el suelo. Ingresé a la tienda sin encender las luces, buscando principalmente un trapo para colocar en la entrada y con esto evitar ensuciar la duela. No he de negar que en un instante escuché a un siniestro zumbido, pero al momento no le di la suficiente atención. No fue sino hasta que levanté la cortina y la grisácea luz de la calle entró a la tienda, que vi una horrible mancha en la pared del fondo. El cristo en la enorme cruz estaba envuelto en una asquerosa nube de insectos. Una siniestra cantidad de langostas volaban por toda la tienda, otras tantas se posaban en algunos objetos, en algunas estatuas. Sin embargo, era ese crucifijo recién llegado el que se encontraba, totalmente cubierto por estos insectos. Respetando la forma de la cruz y del cuerpo agonizante, estos animales parecían darle movilidad. La cara daba la idea de estar a punto de proferir el más horrible grito de dolor. La tienda tuvo que permanecer cerrada hasta nuevo aviso. A los clientes que comprarían la cruz se les avisó por teléfono que el encargo no estaba listo. Antes de pensar en un exterminador de plagas, la esposa de don Julián sugirió que buscáramos la ayuda de algún sacerdote. Recordando las plagas bíblicas, parecía tener sentido aquella recomendación. La señora no fue muy lejos y tampoco tardó tanto. A pesar de que las luces estaban encendidas en la tienda, algunos insectos acaparaban las lámparas e impedían que el sitio saliera de las tinieblas. Para evitar llamar la atención de los curiosos, también las cortinas se mantuvieron abajo. Por la expresión que apareció en su rostro cuando el padre llegó a la tienda, nos pareció que la esposa del dueño se había ahorrado algunos detalles al solicitar su intervención y ayuda. Tan pronto vio al Cristo envuelto en langostas, se tiró de rodillas y se puso a rezar. Desenvolvió una cruz que traía en medio de un pedazo de tela aterciopelada y la levantó. Casi al instante, la nube de insectos se apartó de la cruz y descendió. Ya en el suelo, esta formó una figura humanoide. Solo fueron breves instantes, pero tal pareció como si esa sombra hecha de langostas hubiera caminado dos pasos hacia el padre. Vivimos solo unos segundos de horror y confusión, pues casi de inmediato, inadvertidamente la nube se disolvió. Todo un mar de insectos salió volando por la diminuta puerta en la entrada. Estuvimos un rato más rezando en silencio. Como si ahí no hubiera ocurrido nada, acompañamos al padre a la salida y nos despedimos luego de recibir su bendición. Por fortuna, el Cristo fue retirado de la tienda la tarde siguiente. Mi padre trabajó 35 años como conserje de una vecindad en la colonia Santa María La Ribera. Yo recuerdo haber vivido un tiempo en ese lugar hasta que mis padres se divorciaron y yo me fui con una de mis tías a Monterrey. De lo que me queda en la memoria puedo describir casi a la perfección el conjunto de edificios. El piso era de ajedrez, cuadros verdes y cuadros color crema desde la entrada hasta el pequeñísimo patio que adornaba el final del predio. Bordeando las áreas comunes había tres edificios, uno a izquierda, uno a derecha y uno al frente. Este último era el que daba hacia la calle y que caracterizaba el domicilio con su fachada color melón. De no ser porque a todas horas entraba y salía gente por el portón de la entrada, difícilmente podrías concluir que se trataba de una vecindad, o al menos así lo recuerdo. En el 73 mi padre todavía trabajaba como chofer de un comerciante que tenía sus locales en el centro. Su jefe estaba próximo a jubilarse, por ello le obsequió a mi padre un departamento dentro de dicha vecindad y le asignó el puesto de conserje. En ese entonces, en uno de los cuartos más alejados a la entrada, vivía una señora bastante mayor. La verdad es que el dueño de la vecindad era una persona muy generosa. Según tengo entendido, dio alojamiento a varias personas que se quedaron sin familia, que no tenían suficiente sustento para conseguir una vivienda digna. La señora de la que te voy a contar fue una de ellas. Vivía sola y nadie la visitaba nunca más que mi padre y a veces la esposa del dueño de la vecindad. Salía a la calle solo a comprar su despensa y luego se encerraba hasta una semana entera. A pesar de su soledad, la señora casi siempre estaba alegre, se salía al patio a tomar el sol y a escuchar la música que ponía a todo volumen en un tocadiscos que atesoraba. Una tarde, sin embargo, la señora falleció. Don Beto, el dueño, se encargó de los gastos y le organizó una fiesta dentro de la unidad. Pusieron su música y en su honor bailaron toda la noche. El cuarto que la señora habitaba tardó menos de una semana en volverse a ocupar. Fue entonces que empezaron a ocurrir cosas raras o extrañas ahí dentro. Cuando los nuevos huéspedes se iban a trabajar entre semana, salían a hacer compras o a divertirse los fines, adentro de su departamento se escuchaba la misma música que la señora solía poner. Las canciones que tenía en sus colecciones de discos de vinilo, sobre todo, eran música de marimba. Mi padre a veces se encontraba a sí mismo, al igual que a otros vecinos, mirando desde el patio hacia el último piso del edificio de la izquierda, hacia el cuarto en donde vivía la señora. No sé si esperando a que se silenciara la música o a que repentinamente, la inquilina fallecida se asomara por la ventana. Sucedió muchas veces hasta que una noche mi padre, al ver llegar a quienes habitaron después el número 23, les preguntó si eran conscientes de la música que se escuchaba, cuando ellos no estaban. La pareja le confesó a mi padre que ellos mismos dejaban encendida la radio al salir de casa. Fuera de que era una costumbre que habían heredado de sus padres, no dieron más explicaciones. El misterio parecía haber quedado resuelto, al parecer, no había tal cosa como el fantasma de la anciana merodeando el cuarto en donde vivió casi 40 años. Sin embargo, sobraba una pregunta sin responder. ¿Cómo era que habían conseguido los mismos discos que la señora colocaba en la tornamesa? Claramente lo que se escuchaba cuando los vecinos salían del domicilio, eran las canciones regionales que solía reproducir la viejecita hasta el cansancio. Debo contarte que cuando la persona falleció, no hubo a quién entregarle sus cosas, por lo tanto, todas sus pertenencias fueron guardadas en un semisótano, del cual solamente mi padre tenía llaves. Los discos iban entre todas esas cosas que quedaron guardadas en la oscura bodega. Una tarde mi padre decidió ir a revisar el semisótano. Quería saber qué otras cosas hacían falta, pues además, ahí guardaba herramientas, material de limpieza y sus propias pertenencias. Abrió la puerta por primera vez desde que guardaron las cosas de la anciana. Bajó a tientas unas escaleras y entonces llegó al interruptor de la luz. Al presionarlo, únicamente se encendió uno de los dos focos que iluminaban el reducido espacio. Era una bombilla de 20 watts que no alumbraba bien, únicamente dotaba el sitio con una atmósfera lúgubre y tétrica. Mi padre decía que entonces se puso a revisar los estantes. Además de buscar en ellos la caja de discos, se acordó de que la señora también había dejado unas cuantas joyas que él mismo alzó en una cajita de madera y que escondió entre bolsas de ropa. Metió la mano para hurgar dentro de un saco de tela cuando escuchó que alguien se aclaraba la garganta al fondo de la pieza. El susto le provocó un brinco. Mi padre volteó de inmediato, pero no había foco que alumbrara esa parte, al menos no lo suficiente. Sentada en una silla colocada justo en la esquina más oscura del sótano, estaba la anciana. La caja de discos se encontraba ante sus pies, o eso parecía. Mi padre siempre dijo que esa aparición no le dio miedo pues él apreciaba mucho a la señora. No obstante, algo aterrador ocurrió al tiempo en que él se acercaba al fondo de la bodega. Se llevó la mano al rostro para persignarse, luego le buscó la cara a la señora, pero esta la tenía cubierta con un velo negro. Creyendo que la estaba mirando directamente a los ojos, le dijo, Angelita, váyase a descansar, Dios la está esperando. Terminó de decir eso y entonces se hizo un incómodo silencio. Permaneció inmóvil pensando en que la aparición se iba a esfumar en cualquier momento, pero no fue eso lo que sucedió. Inadvertidamente, la mujer levantó un brazo. Los dedos de su mano delgada y arrugada tomaron la punta del velo negro y lentamente lo alzaron. Las penumbras no dejaron ver mucho, pero ciertamente no era el rostro que conocía de la anciana del número 23. Era una calavera. Mi padre decía que eso sí le asustó y que no se le ocurrió otra cosa más que dar un paso hacia atrás y volverse a santiguar. Vaya con Dios, dijo mi padre con un temblor en su voz que ni él conocía. La anciana entonces se levantó de la silla. No lo hizo como si sus piernas le hubieran ayudado a ponerse. Más bien pareció como si su cuerpo fuera tan liviano que éste se suspendió en el aire. Al hacerlo, mi padre dijo por tercera vez, hermana, busque a Dios misericordioso. Apenas le dio tiempo de tomar aliento cuando la horrible aparición siniestramente respondió, Dios no existe. La luz en la bombilla de 20 watts se empezó a hacer menos hasta que se apagó por completo. Antes de regresar corriendo al patio, mi padre golpeó el interruptor eléctrico, pero nada sucedió. La persona seguía en el sótano, solo que mi padre no tenía la certeza de dónde exactamente. Después de ese acontecimiento, mi padre dice que se abstuvo cuando menos un par de meses de volver a bajar a la bodega. Lo hizo hasta que le fue extremadamente necesario, ya que no podía dejar de pensar que lo que había visto ahí era demoníaco y profano. Nunca volvió a ver a la señora, pero la música se seguía reproduciendo hasta el cansancio. Y no era necesariamente gracias a que los vecinos dejaban encendida la radio o el tocadiscos, pues durante meses después de ellos, el número 23 estuvo desocupado. Yo puedo dar fe de que lo que te he contado es totalmente cierto, ya que a pesar de que nunca conocí a la señora, hasta los últimos días en que viví en ese domicilio, también escuché las canciones sonando de madrugada. Yo me sospechaba que el Javis y su mamá se dedicaban a robar. Dios me perdone por alguna vez haberle permitido a esa señora entrar a mi casa y sentarse ante mi mesa. Lo que ellos hacían no tenía madre. Se metían a robarle sus cosas y su dinero a los adultos mayores. Al día de hoy el Javis está en la cárcel y su mamá está muerta. No voy a decir que fue karma, sino literal y directamente resultado de sus acciones. Mi cuñada Fabiola sí le hablaba bien a su mamá. Ella luego nos contó que se enteró de algo que les pasó antes de que lo agarraran. Dice que se metieron a una casa grande en donde ya habían visto mucho antes que vivía una señora sola. Lo único que no calcularon bien es que había un perro dentro de la casa. La vivienda estaba bien conservada a diferencia de otros lugares que conocieron o en los que se metieron a sustraer pertenencias. En general, siempre se aprovechaban de gente que con dificultad se podía mantener a sí misma. Cuando lograron burlar la confianza de la señora y ésta los invitó a pasar, empezaron a hacerle muchas preguntas. Se enteraron de que una vez a la semana una muchacha entraba a limpiar y hacerle de comer a la señora. Supieron también que ella solo tenía una sobrina pero que vivía en Monterrey y que casi nunca se hablaban. El perro que se encontraron en la casa no era tan grande ni se veía tan feroz, pero cuando ellos estuvieron ahí, no los dejó acercarse a las recámaras. Para su suerte, la señora les dijo que el perro no era de ella, que solo venía de día pero se iba en la noche saltándose a otra casa desde el patio trasero. Eso parecía una invitación a que los ladrones regresaran a visitarla por la noche, aunque también parecía una trampa. La mamá del Javis dijo que no les fue nada difícil meterse a la casa cuando volvieron por la noche. Desde la tarde se les ocurrió dejar abierta una ventana que daba al patio. Cuando entraron, se encontraron con algo que les llamó la atención. No parecía la misma casa, esta se veía sucia y tenía todo amontonado en las esquinas y sobre los muebles. Pensaron que se habían metido al lugar equivocado, pero sí reconocieron la sala y las escaleras del lugar que visitaron horas antes. El primer objetivo era una cajita en una mesa de centro en la sala, que fue donde vieron que la señora tenía un cambio, unos billetes y unas cuantas alhajas. Con la luz de una lámpara se guiaron, hasta que tropezaron con la anciana. Le salió de la nada y le sorprendió sobre todo porque la encontraron en medio de una oscuridad casi total. La mujer no reaccionó ante el encuentro, parecía que estaba dormida, sonámbula. Al Javis y a su mamá se les hizo extraño, la examinaron un poco y luego cautelosamente se alejaron de ella. Uno de los dos encontró la cajita de madera, la abrió y metió la mano. En ella no encontró más que cenizas y un hueso duro. Al mirar bien lo que tenía en las manos, se dio cuenta de que era una quijada humana. Subieron las escaleras con la intención de inspeccionar las recámaras. La primera puerta que abrieron fue la del sanitario. Al hacerlo, esta pieza exhaló un horrible eructo que les provocó náuseas. Ahí dentro no solo olía a aguas negras, sino a muerte. La mamá del Javis le contó a mi cuñada que fue a partir de ese momento que sintieron que se habían equivocado. Siguieron buscando porque ya estaban dentro, pero ambos ya estaban bien arrepentidos. La primera recámara la encontraron vacía, sin muebles. En la segunda, hallaron un ataúd. Quisieron correr, pero el miedo y el instinto de supervivencia les hizo caminar despacio, pues ambos sentían que había alguien mirándolos. No era su imaginación. Al final del corredor, en donde terminaban las escaleras, había un bulto en el suelo. Atrás de este, de la oscuridad salió la anciana. Venía con los ojos cerrados, caminando despacio, se agachó ante el bulto y le susurró algo. Casi al instante, esa cosa que estaba en el suelo se empezó a levantar. Se estiró, se puso de pie. Era una criatura de poco más de dos metros. El Javis y su mamá caminaron hacia él como si una fuerza invisible los estuviera jalando. Si ellos hubieran tenido control y voluntad, en ese momento hubieran saltado por la ventana. Lo que estaban viendo los tenía horrorizados. De hecho, el muchacho se orinó en los pantalones. Mientras aquella bestia se levantaba del suelo, pasó de ser un bulto, un perro por unos instantes, y luego se convirtió en algo demoníaco. Vinieron a ver si lo del perro era cierto, les dijo una voz de ultratumba. La cosa que tenían enfrente los tomó de la cabeza y con sus poderosas manos les apretó el cráneo. Empezaron a sentirse débiles y a perder el conocimiento. Despertaron con un sabor metálico en la lengua y el malestar de diez resacas. Se encontraron tirados en la banqueta, afuera de la casa de la anciana. ¿Quién sabe qué les hizo la criatura? Porque el Javis se fue a bañar a su casa y enseguida se fue a entregar a la policía. La mamá del muchacho le contó todo esto a Fabiola porque quería saber si ella conocía a una bruja que los pudiera ayudar. Llorando les dijo que cometieron muchos errores, pero según ella, ninguno que les mereciera tanto castigo. Yo pienso que se merecían eso y más, pero esa solo es mi opinión. El caso es que el muchacho se echó la culpa de crímenes que ni siquiera cometió y eso a mi cuñada le consta. La señora nunca se dejó de sentir mal y nunca encontró a nadie que la quisiera ayudar. Bueno, los que sí podían hacer algo, le cobraban muy caro. Al día de hoy lo único que se sabe es que Javier recibió una sentencia de 96 años de prisión y que su mamá murió hace unos meses por los fuertes dolores de cabeza. Mi madre cuenta que cuando yo acababa de nacer, se tuvo que salir de la casa donde vivía porque mi padre se buscó problemas con unos vecinos. Fue tan repentino que lo primero y único que pudo conseguir fue un cuarto en la azotea de la casa de una amiga. El trato que hicieron para que ninguna estuviera incómoda fue que mi madre ocupara un cuarto que no usaban para nada, pero además le diera un dinero como renta simbólica. Así podía sentirse en su propia casa. Ahí en la azotea tenía suficiente privacidad, nadie subía a lavar ni atender, ella tenía su propio baño y una parrilla afuera del cuarto donde pudiera preparar su comida. El cuarto en sí no estaba nada cómodo, cuando le dieron las llaves encontraron un cerro de pertenencias metidas en cajas y en bolsas. Le ayudaron a desocupar un poco la pieza solo para que pudiera tener un catre y una pila aparte con sus cosas. A pesar de todo, mi madre se sentía muy segura ahí. Una noche, el ruido de unas cadenas la despertó. Antes de esa ocasión hasta le parecía de risa relacionar esa clase de ruidos con una aparición paranormal, sin embargo y pese a lo que ella creía, las escuchó claramente dentro del cuarto. Se levantó un poco recargando sus brazos en el colchón. Miró entonces que había dentro de la pieza una mujer mayor, con el cabello largo, canoso y recién cepillado. Mi madre dice que le dio las buenas noches pensando que seguro se trataba de un familiar de su amiga, quien a esa hora probablemente habría necesitado sacar algo de las cajas. La persona no respondió, ni siquiera volteó. Minutos adelante al salir del cuarto, dejó abierta la puerta. Mi madre se levantó para cerrarla, pero antes se asomó hacia la vacía y oscura azotea. La señora ya se veía grande y no parecía poder caminar muy rápido, sin embargo, ya no se le volvió a ver más. El encuentro fue breve y poco significativo, además de que no volvió a ocurrir de nuevo sino hasta dentro de unas semanas. En una oportunidad que tuvo mi madre de conversar con una amiga, sentadas en la mesa del comedor de su casa, le preguntó por la mujer mayor que subía a la azotea. Como la amiga parecía no saber de quién le estaban hablando, mi madre recurrió a las fotografías que había en la pared. Señaló a una mujer en un retrato. Amiga, no juegues con eso, mi abuela ya murió. Mi madre dice que esperaba que su amiga estuviera bromeando. Se hizo un incómodo silencio por el contrario. Entonces la amiga de mi mamá le dijo que eso explicaba que a veces escuchaban pasos, que movían cajas o que abrían y cerraban fuerte la puerta de ese cuarto en la azotea. Cuando le dijo que también escuchaba cadenas, la dueña de la casa se puso pálida. Cambió de tema inmediatamente y un poco más tarde, mi madre subió a dormir. No lo hizo como en otras ocasiones, ahora tenía miedo de estar ahí. Aquella mujer no se volvió a aparecer, sino en una noche de luna llena. Fueron las cadenas las que la despertaron. Mi madre recuerda que un fuerte blancor entraba por la ventana, entonces se levantó. Con miedo y con un poco de determinación le preguntó a la anciana qué necesitaba para poder irse a descansar, o si más bien estaba buscando algo. La persona caminó hacia el catre. En donde entraba la luz de la luna, la mujer desapareció. No obstante, su aliento perduró, su esencia. Una voz que venía de la nada le dijo a mi madre, no vayas a dejar que te pongan las cadenas. Mi madre se salió pronto de esa casa, nunca preguntó, pero dio por hecho que a la mujer que murió en ese cuarto, la tenían encadenada al suelo. Las cadenas estaban cubiertas por cajas, pero ahí seguían. Don Julián me contó hace unos años la historia de un cáliz del que solo conserva una fotografía. Dice que sucedió cuando apenas abrió la tienda, lo cual sería hace unos cuarenta y tantos años. Un cáliz es una copa de metal que se usa para consagrar el vino en una misa. Entonces una mujer entró a la tienda, puso el cáliz en el mostrador y preguntó cuánto le podrían dar por la pieza. El encargado en aquel entonces tenía muy poca experiencia como evaluador, aún así al levantar la copa notó que se trataba de un trabajo muy delicado y definitivamente costoso. La mujer no permaneció mientras él examinaba el cáliz, caminó entre los pasillos de la tienda para ver las figuras en exhibición. El dueño levantó el teléfono y le llamó a quien le ayudaba a determinar el valor de las antigüedades. Al colgar la llamada buscó a la mujer, pero no la encontró más. Ella había abandonado la tienda dejando atrás la valiosa copa. Mi jefe no encontró otra opción más que quedarse con el objeto e integrarlo a la colección. Durante varias noches los cristales de la vitrina en donde se colocaba el cáliz amanecían rotos. En total se echaron a perder tres de estos pues cada vez lo cambiaban de lugar. La última vez decidió solo ponerlo en lo alto de una repisa. Pasaron varias semanas antes de que alguien preguntara por él. El día en que un cliente pidió que lo bajaran para examinarlo, Don Julián se subió a una escalera y estiró las manos para tomarlo. Ignoraba que éste tenía algo en su interior. Al traerlo hacia adelante su contenido se vació. Estaba lleno de sangre o de un líquido muy parecido, rojo, pestilente y viscoso. Ya te has de imaginar la escena, Don Julián quedó completamente bañado y el cliente salió corriendo de la tienda. A pesar de ser un objeto único y demasiado valioso, mi patrón dice que tuvo que deshacerse de él, donándolo a una iglesia. Mis dos hermanos se fueron a buscar juntos un cuarto cerca de Ciudad Universitaria. Santiago era un año menor, aún no entraría a la carrera, pero tomó la decisión de irse de una vez para cuando fuera su turno de iniciar la licenciatura. El mejor precio lo encontraron dentro de una casa que sinceramente ya estaba muy lejos del campus. Hicieron cuentas con lo de la beca y lo poco que les mandaban mis padres, planeaban completar. Si manejaban bien el presupuesto, se ahorrarían un buen dinero para gastar después. El día en que fueron a ver ese cuarto en específico, se encontraron una sorpresa. Había un cuarto dentro del cuarto. El ropero daba paso a una diminuta habitación, con espacio apenas para un colchón individual y tal vez una mesita pequeña. Santiago quedó maravillado con el descubrimiento. Sergio cuenta que lo vio meterse al armario y que tras de este, las puertas se cerraron por sí solas. Lo notó pero no dijo nada, de hecho dice que pensó que habría una palanca o un cordón para cerrar las puertas por dentro. Luego de eso comenzó a escuchar que Santiago estaba hablando con alguien. El casero les dio un momento para que revisaran el cuarto, mientras fue a sacarle copias a sus identificaciones para que firmaran el contrato. No soy el único en creer que se precipitaron en cerrar el trato, pero según alegan que la habitación extra y el precio los motivaron a hacerlo. Antes de que volviera el dueño del edificio, mi hermano se quiso asomar hacia el interior del ropero, porque le intrigaba averiguar qué hablaba o con quién hablaba Santiago. Acercó la oreja al espejo y escuchó una voz que dijo, no los vamos a dejar quedarse en este lugar. No era la voz de Santiago, de hecho cuando abrió las puertas, lo encontró recargado en una pared con los ojos en blanco y la boca abierta. Mi hermano se incorporó, se levantó y salió de la recámara oculta. Al pasar al lado de Sergio, le dijo con una voz que no era de él, no vas a durar mucho en este cuarto. Mis hermanos esperaron a que regresara el dueño para recibir las credenciales y para avisar que iban a seguir buscando por el rumbo. En seis años de carrera, Sergio contó la historia casualmente a sus compañeros de la licenciatura. Uno de ellos dice que estuvo unas semanas en ese edificio, no en el cuarto de la recámara oculta, sino en uno del tercer piso. Le aseguró que los lamentos que se escuchan en las paredes eran capaces de correr a cualquiera en cuestión de días. Tengo dos historias que contarte sobre un mismo lugar, pero comenzaré por el orden en que ocurrieron. Trabajé hasta los 26 años en un casino que se encontraba al norte de la ciudad. Si nunca has entrado a uno de estos centros de entretenimiento, con lo que has visto en la tele es suficiente para que te des una idea. Hay salas enormes con largas filas de máquinas, tragamonedas, salones de bingo, bares con salas de apuestas, comedores con suministro inagotable de comida y bebidas. La sucursal en la que trabajé estaba abierta a las 24 horas. Algunos de nuestros clientes desperdiciaban mucho tiempo en ese lugar, llegaban temprano y se iban muy tarde. A veces nos hacían preguntarnos si en sus vidas había otra cosa además de estar jugando con su dinero. Por respeto omitiré el nombre de una persona a quien conocíamos bastante bien por lo frecuentes de sus visitas. La llamaremos Patricia y te la describiré como una mujer de unos cincuenta y tantos años, alta, muy educada, muy poco sociable y con el vicio de encender un cigarrillo con la colilla del que se estaba terminando. En una ocasión al terminar mi turno me fijé en que a pesar de que había poca gente, la señora Patricia había estado jugando desde que llegué y lo más seguro es que se iba a quedar hasta tarde. Regresé al día siguiente y ella seguía frente a la misma máquina. Una de mis compañeras me cachó lanzándole una mirada juiciosa a la clienta y tras burlarse de mí al respecto, me dijo que la señora no se había levantado de su asiento ni una sola vez en toda la noche. No fue al baño, no aceptó alimentos ni bebidas, no se movió ni para estirar las piernas. Durante las horas que duró mi jornada yo también vi que la persona no se movía de su lugar. En más de una ocasión mis compañeras la fueron a molestar para ver si se sentía bien o si necesitaba algo. La señora solo murmuraba sin apartar la vista de la pantalla. Para el término de mi jornada yo ya calculaba que la señora Patricia había estado de menos 36 horas en la misma posición y en el mismo sitio. No me lo temía pero tampoco se me hizo raro. Cuando volví la mañana siguiente encontré una ambulancia llegando al lugar. Entré cuando apenas se estaban llevando a la señora. Mi compañera dice que se dieron cuenta que había fallecido cuando ya no les contestó, le tomaron el pulso pero aparentemente ya no tenía. Se llamó al servicio médico dentro del lugar pero también se pidió una ambulancia. Mientras llegaba la atención notaron que se había quedado apretando algo entre sus brazos. Era una especie de amuleto o una brujería. Según se podía apreciar era una gallina negra bien amarrada con hilo rojo. Fue un momento desagradable para todos, sin embargo, en menos de una hora, el lugar volvió a la normalidad. A partir de entonces empezaron las quejas de ciertos usuarios respecto a la máquina ante la que había muerto esa persona. Decían que los botones se accionaban antes de tiempo. Otros empleados del lugar decían que llegaron a ver que las palancas se bajaban solas. Yo en lo personal pude ver que el asiento giraba solo para cambiar de altura. Tuvimos que desconectar la máquina y ponerle un letrero de fuera de servicio porque realmente parecía estar descompuesta. No fue sino hasta que se tomó la decisión de sustituirla, que apareció un extraño detalle con ella. La alfombra que estaba debajo, además de que tenía una protuberancia, se veía como si estuviera consumida por el tiempo. Contrario a lo que sucede con las partes de alfombra que permanecen años cubiertas por algún objeto. La máquina además tenía, en su parte trasera, escritas algunas frases con plumón, palabras que no hacían sentido y que más parecían ser hechizos o invocaciones. Lo realmente espeluznante fue lo que encontraron cuando cortaron la alfombra para ver qué había debajo de ella. Era una gallina negra sin cabeza. Entiéndeme que no es difícil que un cliente haga algo así, de hecho ese era el van de todos los días. A veces las máquinas se descomponían porque la gente les untaba a los botones, aceites o los iones que ellos pensaban que les ayudarían a ganar. En los baños nos llegaron a dejar animales muertos, sobres con ceniza, cajas con objetos personales y documentos tachonados. Pero con lo de la gallina debajo de la alfombra, había algo cerca de imposible de explicar. Para empezar, quien hubiese querido meter ahí la gallina tendría que haber quitado la máquina, luego desconectarla y moverla del lugar. Esto hubiera encendido una alarma en monitoreo, no solo por parte del sistema eléctrico, sino porque alguien lo habría tenido que ver en cámara. Después, para lograr guardar ese animal entre el suelo y la alfombra, se habría tenido que levantar y despegar. Era imposible que nadie hubiera podido notar un trabajo de horas, hecho por una mujer que no se había movido ni un segundo de su asiento. Se pensó en ella porque aquel día en que murió, tenía esa misma gallina envuelta en hilo rojo presionada contra el pecho. Cuando se la llevaron, ese objeto desapareció. Mis compañeros decían que a veces cuando pasaban por ese preciso lugar, donde por cierto, quedó un hueco sin máquina, les llegaba el olor del cigarro de la señora. A veces, también decían que la veían agacharse por encima del hombro de otros clientes, para verlos jugar. Solo en pocas sucursales la empresa contaba con salas privadas, sobre todo las había donde solían acudir clientes con el dinero suficiente que les permitían pagarlas. Había para todos los gustos. Unas incluso tenían el equipo necesario para dar un espectáculo de bailarinas. Había unos cuantos empleados que eran exclusivos de dichas salas, pero en general, la mayoría de los que trabajábamos ahí, teníamos actividades compartidas en todas las áreas del casino. Una vez, me tocó quedarme de madrugada, de entrada a las 9 de la noche y salida a las 6 de la mañana. Un mes antes habían cambiado personal de la zona diamante, que es como diremos que se llamaba esa sección del casino, y necesitaban cubrir de bomberazo el turno de la noche. Era martes, uno de los días más tranquilos. Yo recuerdo haber bajado al estacionamiento a vaciar basura en los contenedores. Regresé al edificio y entré justo en el momento en que se escucharon gritos de desesperación en el pasillo que daba a los salones privados. Algo que nunca voy a olvidar es que todos los clientes de la parte regular del casino escucharon que había un hombre armado. Voltearon sobresaltados, escucharon el disparo, pero ninguno se levantó. Algunos se encogieron de hombros, otros se agacharon un poco, pero siguieron jugando, jalando palancas, apretando botones, apostando. Seguridad se apareció en segundos, tras el disparo quedó un zumbido en el ambiente. Entre los empleados se desató el caos. La encargada, asustada, se salió del edificio, pero ella traía la tarjeta de acceso a la sala. Todos los que traían radio al oído escucharon a los guardias pedir desesperados por Cynthia. Ella regresó corriendo y les dio la tarjeta. Pidieron que todos nos alejáramos del lugar, por seguridad, entonces abrieron la sala 3. Adentro no había nadie, sin embargo quedó suspendido dentro de la pieza el olor de la detonación, de la pólvora que provocó el disparo y el humo. Al no ver nada en el interior de la sala, seguridad fue a revisar las demás, mientras una compañera se puso a revisar si no se había reventado algún tubo o una lámpara, pero quien conocía el olor que deja un arma al ser percutida, no podía creer que se tratara de otra cosa. Vieron el registro y nadie había reservado esa sala para esa noche. En realidad, había estado vacía cuando se escuchó el disparo en ella. Aún así, seguridad tenía la obligación de revisar los demás salones privados. Yo los acompañé porque la encargada padeció una crisis y se tuvo que sentar para tranquilizarse. Las demás salas se encontraban vacías, menos las 6, en donde encontramos a uno de los clientes platicando con un maniquí vestido de novia. El gerente no estaba en el edificio, había ido a otra sucursal a recoger cajas de vino. Seguridad le habló por teléfono momentos después para hacerle el reporte. Mi jefe tardó menos de 20 minutos en volver, pero venía muy agitado. A pesar de que le dijeron que había sido una falsa alarma y que por lo tanto no se había encontrado responsable, ni arma, ni víctimas, él llegó pálido, le temblaban las manos y la voz al hablar. Fue a revisar la sala 3 donde alcanzó a percibir el olor de la detonación. Miró al techo, la alfombra, los espejos, revisó en la barra. Parecía que quería decir algo o que sabía algo al respecto. Les pidió a los elementos de seguridad que lo acompañaran y a mí en ese momento me nombró como encargado porque Cynthia no había vuelto en sí. Nos encerró en su oficina y nos dijo que íbamos a escuchar algo que no podíamos repetir. Lo lamento, ese casino ya no existe y mi jefe murió el año pasado. Ya a nadie le debo discreción. Exactamente un mes atrás, un cliente se mató ahí dentro. Cuando sucedió, él tenía compañía pero les pidió que salieran un momento. Entonces usó el arma. A petición de la familia se reservó toda información de lo que había ocurrido en esa sala privada. Soltaron mucho dinero como te has de imaginar. Después de escuchar eso, todo tenía sentido. Era el único salón que remodelaron, al que le cambiaron la decoración en el techo, que volvieron a alfombrar y al que sustituyeron mobiliario. Cerramos la sucursal nueve meses después, pero hasta ese entonces, cada tercero de cada mes, en la misma sala y a la misma hora se escuchaba un disparo, y también aparecía humo y olor al material que hace detonar las armas. Esto es tan real como que mi compañera Fanny grabó video, pero las cámaras la vieron y mi jefe le confiscó su teléfono y la corrió. La sala tuvo que ser clausurada porque en la segunda vez que sucedió el disparo, había clientes al interior. El estruendo les reventó los oídos y los dejó aturdidos por horas. Demandaron al casino y a mi jefe. A veces estoy seguro de que el disparo que se dio ese sujeto dentro de la sucursal, fue lo que en efecto dominó, terminó ocasionando que cerráramos el casino. Trasladarme desde el extremo oriente de la ciudad hasta el lugar en donde trabajo, se empezó a poner cada vez más difícil, especialmente después del cierre de la línea 12. No tuve de otra más que buscar un lugar para rentar dentro de la zona centro. Al momento en que me cambié de domicilio, mi presupuesto solo alcanzó para un cuarto más o menos amplio en la colonia Guerrero. Estaba anunciado como un departamento, pero en realidad era un cuarto grande, con un diminuto espacio a un lado para poner sala o comedor, y un baño privado. Desde que me instalé en ese cuarto, empecé a tener problemas de sueño. Primero me costaba trabajo quedarme dormido, y luego empecé a tener horribles episodios de parálisis. Eso mismo que muchas personas describen como que se te sube el muerto, solo que en ese entonces yo no creía en esas cosas. Para ser sincero, mi incredulidad se debía a que nunca me había pasado a mí. La primera vez que ocurrió me desperté muy adentrada a la madrugada. Además de levantar los párpados para abrir los ojos, no pude mover ninguna otra parte de mi cuerpo. Estaba tranquilo hasta que quité la vista del techo. Bajé lentamente la mirada hasta encontrarme con que frente a mí, había una persona. Le vi sentado en una silla que tenía a menos de dos pasos del borde de la cama. No lo pude ver con detalle, sin embargo pude apreciar la posición en la que se encontraba. Completamente erguido, sin recargarse en el respaldo del asiento, y mirándome directamente a los ojos. Inmediatamente la poca tranquilidad que había podido conservar, se fue. Mis pensamientos no eran muy claros, una parte de mi conciencia probablemente seguía dormida. Además de que no me venía la fuerza para levantarme, mucho menos pude gritar. Hasta dolor físico me provocó la desesperación. Quería preguntarle quién era y qué hacía dentro de mi cuarto, pero lo único que salía de mi garganta eran débiles quejidos. Cuando pude despertar, tomé una bocanada de aire y me levanté del colchón. Lo primero que me preocupaba averiguar era si había algún intruso en mi recámara. En la silla que era donde había visto a la persona, no había nadie. De camino al trabajo le di muchas vueltas a lo ocurrido, me puse a recordarlo, a buscarle explicación. Llegué a la conclusión de que solo había sido un mal sueño. No quise hacerme a la idea de que realmente había algo o alguien provocándome esos eventos, a pesar de que comenzó a ocurrir de menos dos noches a la semana. Cada vez se encontraba más detalles, como por ejemplo, que no solo era una persona la que se aparecía en mi cuarto. Eran dos. La otra, la que no estaba en la silla, se asomaba un poco desde la otra diminuta pieza, agarrándose con una mano del marco y solo dejando ver una parte de su cara. Al igual que el primer sujeto, esta persona también me observaba dormir. Con el paso de los días empecé a dejar entrar a mi cabeza ideas sobre fantasmas y apariciones, sobre la posibilidad de que fuera cierto que tuviera encima al muerto. Una noche, antes de irme a dormir, moví la configuración de lo que tenía enfrente. Principalmente saqué la silla de la habitación y quité unas cosas que estorbaban para cerrar la puerta. A la hora acostumbrada me desperté. Lo primero que vino a mí fue el ruido de la puerta, la manija, luego el rechinido de las bisagras y al final el pequeño golpe que daba con la pared. Ni tiempo me dio de pensar que tal vez se había abierto sola la puerta, cuando escuché también que alguien venía arrastrando la silla. Intenté levantarme y lo logré, me puse de pie y corrí a la pared a encender la luz. No fue un sueño, la puerta estaba abierta, mientras que la silla se encontraba a unos centímetros del umbral de la puerta. Alguien acababa de moverla. Después de lo ocurrido no tenía ganas de irme a dormir. No obstante tenía que levantarme muy temprano, por lo que no tuve de otra más que prepararme para volver a la cama. Saqué la silla y de nuevo cerré la puerta. Esta vez, además de poner el seguro, jalé una pesada caja de libros para atrancarla. No sentí en qué momento me quedé dormido, pero creo que no duré mucho tiempo intentándolo. De pronto, volví a despertar. No fue como en otras veces en que tardaba en entender la extraña situación. Desde que abrí los ojos, sentí miedo, mi respiración era agitada y mi ritmo cardíaco elevado. Sabía que lo que estaba a punto de ver sería atemorizante. Pero antes de que pudiera distinguir algo en la oscuridad, sentía mis pies sobre el borde de la cama, el peso de dos personas provocando hendiduras en el colchón. Una se sentó primero que la otra, por segundos. Ambas, al hacerlo, me jalaron un poco la colcha que me cobijaba. Quise traerla de vuelta y retraer mis pies, pero ya no pude moverme en lo absoluto. Solo podía mirar para tratar de averiguar qué o a quién tenía de frente. Entre la oscuridad distinguía al sujeto de la silla y al de la puerta. Sus rostros no eran demoníacos ni deformados o cadavéricos como los describe la gente. Simplemente eran las caras de dos personas que yo jamás había visto antes. Lo más terrorífico de tener a esas dos personas mirándome ahora más de cerca era la falta de emoción de cualquier expresión facial que denotara algún sentimiento. Luché por moverme, por gritar, pero lo único que logré fue fatigarme hasta quedarme dormido nuevamente. Al despertar encontré que intentaron abrir la puerta, pero evidentemente no lo lograron. No duré mucho en ese lugar. La pésima calidad del sueño fue lo que me motivó a cambiarme lo más pronto que fuera posible. Aún así pasaron varias semanas en las que no tuve de otra más que dejar que siguiera ocurriendo, pues no había manera de hacer que se detuvieran esos episodios. En ese tiempo no volví a cerrar la puerta ni a dejar afuera la silla. Dejé las cosas tal y como a ellos les gustaba. Preferí eso a ser despertado en la noche porque azotaban la puerta y arrastraban dicha silla. O peor aún, por tenerlos sentados casi sobre mis pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!